A la fecha existen lugares turísticos en la región de las altas montañas que no han sido explotados al 100%, así lo dio a conocer el consejero de turismo en el estado, Luis Cruz Montesinos. Sí es importantísimo de alguna manera este tipo de atractivo que en lo personal se me hace, te vuelvo a repetir, eso es tocando un punto nada más pequeño. Te comento que en forma personal también hemos estado ya promoviendo y aparte comercializando, que es la parte más importante y que es más difícil, sobre todo nosotros atravesamos toda la sierra. ¿Para qué cosa es esto? Nosotros llegamos a Tequila, de Tequila agarramos, nos hacemos Xochitlali, que es sobre todo la madre tierra, de ahí nos trasladamos a Tlaquilpa. En Tlaquilpa están algunos vestidos arqueológicos, hay una iglesia padrísima que está sentada precisamente sobre una pirámide. De Tlaquilpa nos vamos hasta Singa, en hasta Singa están las mujeres artesanas, participan ahí las comunidades con leyendas, recibiendo precisamente a los visitantes con guirnaldas, con flores y terminamos en lo que es de este otro lado, en lo que es este plan Copotentli. Copotentli son unas cabañas de primer mundo que la verdad es increíble que hay este tipo de infraestructura en medio de la sierra. La gente se queda maravillada viendo precisamente ese tipo de cabañas que están más rígidas. Detalló que se debe otorgar una verdadera promoción en estas zonas, ya que es indiscutible la variedad de zonas de las que goza la región de las altas montañas. Pero todavía hay muchas cosas que definitivamente faltan, falta promocionar, falta hacer realmente lo que es un verdadero circuito, con tiempos, con formas y sobre todo también que tenga infraestructura. Te comento por ejemplo y regreso a lo que es la parte del boquerón, realmente sí se necesita un poquito más de carretera, se necesita tener un poquito más el espacio en cómo llegar. Con información de Miguel Ángel Longinos para Noticias de Peso.